¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bueno pues, como habéis visto en el título del vídeo, os voy a enseñar mi outfit prohibido A ver, ¿prohibido o prohibido? No es Pero os voy a explicar por qué Yo me acabo de duchar, me acabo de lavar el cuerpo, bueno el pelo no lo he lavado porque me lo he lavado de allí por la noche Y lo tengo limpio Pero tengo unos pelos de luz, no sé Bueno, el caso El caso es este vestido Este vestido me lo regaló mi mejor amiga Luna, que me está haciendo te quiero mucho Y bueno, mi padre no le hace mucha gracia Le tiene algo, el vestido este que no le gusta Yo creo que es porque es muy corto A ver, tan corto no es, el culo me lo tapa, ¿sabes? Entonces, corto no es El caso, que me hace mucha gracia y nunca veo la canción para que me lo ponga Siempre dicen, este vestido te va a poner, eso te va a poner, no sé qué No sé cuánto, a ver, nunca me dicen, no te pongas el vestido Porque el vestido tampoco es que tenga mucho, ¿verdad? Tampoco es que aquí Pero yo sé que no le hace mucha gracia Y como ahora no está aquí Estaba trabajando Bueno, pues, yo le voy a ahorrar de gusto Me lo pongo Y ya está Me voy a merendar Que tampoco me sale otra gran cosa Me voy a merendar Y ya está Entonces Este es el outfit prohibido, chicos Me lo pongo Y ya está Obviamente, ya que estamos Voy a hacer el outfit completo Voy a poner los botines El bolso Y me traigo Y ya está Así que venga Acompañarme Bueno, chicos Pues Este es el vestido A ver, ¿qué vestido? Es un vestido corto No, 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 es que los vestidos cortos Pues son vestidos cortos Y van a ver los vestidos largos Pues son vestidos largos De toda vida Y lo que pasa es que tengo muchos vestidos largos Y bueno Este me hizo mucha ilusión Porque yo vestido corto No tengo muchos A ver, si tengo Son ahí Y son de la misma medida Así que No lo entiendo Lo que pasa es que como este Pues es listo Y me ha pegado No sé, bueno Las cosas de los papis Esa es la cosa de los padres Pero bueno A ver En el pelo En el pelo No sé qué hacerme Es que tengo unos pelos de locas, chicos Tengo unos pelos Mira Los pelos de locas Y no sé qué hacerme los pelos Y encima Me hago una cola Y me sale aquí Como un ochito Un pelo para afuera Esta mañana Me ha pasado un litito Porque se me sale un pelo para afuera Y yo no sé qué hacer Estoy ya harta Yo creo que me hace Me hace un moño apretado Y ya está Me hace un moño Y ahora les enseño Los botines Y el bolso Vale Pues Ya me he hecho un moño Aquí es un moño Un poquito Es que tengo los pelos muy mal ¿Vale chicos? Entonces Me saco un pelito por aquí Y ya está Así Bueno Ya está Y ahora Los zapatos me voy a poner estos Que mirá Son de De leopardo Que son súper chulos Me los compré Nuevo Y a ver que no sé si se ve Bueno me voy a sentar aquí ¿Vale? Espera a ver Me voy a sentar ahí Para ponérmelo Bueno esto Que Me los compré Bueno Están nuevos ¿Vale? Que todavía no lo he mencionado Eso me los compré nuevo Y pues Pues me lo poné Porque Que pegan Y si no pegan Me digo Porque me gusta A mí me gusta Yo lo que pasa es que Estos tipos de botines Nunca hablo y pues Se me hace como poner Los cordones Así que Quiere que te llena Pero yo le voy a hacer Como las air Yo le voy a meter Los cordones por dentro Para que no se vean Y ya está Ahora sí Y para esto A ver ¿Sabes qué pasa? Que me tengo que poner Los pinkies Pero bueno También se llevan Los calcetines por fuera Así que me voy a poner Así Hostia Le he sacado Ay de verdad Me voy a cambiar De calcetines Porque si no No veo Ya estoy Arreglado Ya A que el mollo Se me está cayendo El mollo se me va a caer Me pongo los zapatos Es que ¿Sabes qué pasa? Que los zapatos Son muy bajitos Son muy bajitos La solapa Esta La lengueta No puedo Me pongo Me pongo Ya Uno puesto Ahora el otro Y ya lo que me queda Es el bolso Y bueno Y me maquillo un poco Pero Si os soy sincero Llego tarde Entonces Voy a hacerlo rápido Y como lo van a grabando Pues me enrollo mucho Entonces pues Si escucháis ruido de fondo Es mi hermano Que está hablando Y tengo familia Afuera Lo normal de toda la casa Vaya Y pues Y pues Y pues Es que me diga No es Repito ya Esas frases Uff Ya Vale Voy a la otra vez Ya está Ahora lo voy a enseñar Mira Qué chulo Es que pongo dos Mirad Esto es súper chulo A ver Pero está un poquito Manchado Pero bueno Y Me encanta Así que Ahora vamos a Coger Bolso Que los bolsos Están aquí A ver Lo suyo sería este Pero ¿Sabes qué pasa? Que no es el mismo Leopar Entonces No le va mucho Yo creo que le va Le va Uno negro ¿No? O blanco Micro O blanco Yo creo que hay blanco No sé si Voy a ponerme este O este Yo creo que le va más este Sí, este le va más Es que el del otro De leopardo No es el mismo leopardo Y hay mucho contraste ¿No? Este es muy chulo Ay no sé Espera Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿No hace cuerpo El rey Sí Este o este ¿Qué? No sé No sé bueno chicos pues ay no he encendido la vela quería encender la vela esa novedad no me acuerdo de nada y se huele muy bien ah! esta pasado por que sale ese fuego? que susto que susto que susto hay que saber que se me va a encender de aquí el cuarto ahora bueno si hago mucho así es que si tengo la vela y se me caen los mocos se mueve uf! que fatal eso que me voy a pintar los labios y ya está me voy a pintar los labios bien que no encuentro mis labios bueno voy a ponerlo así que he pintado bueno me voy a pintar los labios así en el moco para que veáis como me lo aprizo y despido y me voy vale super rápido me voy a mi cauto lo que pasa es que tengo gloss echado y lo venda mucho no nada no 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 ya esta y ya esta y ya esta y ya esta y ya esta ya esta ya esta así me deja un labio no se ni lo que he dicho que me deja así los labios no le he prefirado nada más porque como tengo el glos hechado pues se ve así bonito así que nada chicos ah que al final me voy a poner el bolso blanco a ver si se ve que hasta aquí el video de hoy oh la vela me he dado miedo la vela ya va me he apagado porque me he dado miedo bueno este es mi afu y me voy a poner el bolso blanco que es que he pegado más la verdad los botines el besito el bolso el dueño más para allá que para acá pero bueno y un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo video adiós su gente los quiero adiós su gente la verdad el la verdad la verdad la verdad la verdad el no la verdad ¡Gracias!